Y bueno, ya comenzó oficialmente la temporada de huracanes hoy primero de junio. Estamos muy atentos al desarrollo de una posible depresión tropical en el Golfo de México a unas 200 millas de la península de Florida. Carlos Robles, muy buenas tardes. Cuéntanos qué podemos esperar en las siguientes horas. Bueno, buenas tardes, Nicole. Justo con el inicio de la temporada de huracanes se está monitoreando esta perturbación que durante las últimas horas ha comenzado rápidamente a dar signos de desarrollo. Quiero mostrarles dónde se ubica este disturbio justo en lo que es el Golfo de México, cerquita de la ciudad de Tallahassee. Ven a ustedes hacia el oeste de lo que es más bien la península de la Florida. La posibilidad de desarrollo es de un 50% y ha comenzado a aumentar de forma significativa por el hecho de que vean, justo donde se encuentra su circulación hacia el norte, ha comenzado a desarrollar lluvias y fuertes tormentas. Para que pueda ser clasificada del todo, esas lluvias deben estar arropando totalmente ese centro de circulación. Ahora bien, aún no se espera que esto pueda ocurrir. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes está enviando esta misma tarde un avión de reconocimiento para investigar mucho más de cerca el posible desarrollo de esta perturbación y saber dónde se ubica precisamente y cuán intenso pueda ser. Ahora bien, ¿hacia dónde se dirige? Todo pareciera indicar que se moverá hacia el sur. Así que realmente su desarrollo va a ser lento y no deberíamos ver un impacto de forma directa en la Florida. Sin embargo, su circulación y su cercanía va a estar permitiendo todo un pasillo de humedad que va a estar empujando vapor de agua hacia lo que es la porción sur de la península de la Florida. Ante esta realidad, el mayor impacto, como ven en pantalla, una vigilancia de inundaciones repentinas ya se ha emitido para 5 millones de personas desde West Palm Beach hacia la ciudad de Humpstead, en el extremo sur de la Florida, debido al alto riesgo de inundaciones ante la cercanía de este disturbio. Se esperan de 4 a 6 pulgadas de lluvia que puedan estar cayendo en ese sector. Y si se fija, en junio, normalmente este es el tipo de escenario meteorológico que se da, disturbios tropicales desarrollándose en el Golfo y moviéndose mayormente hacia el noreste. Así que no es nada atípico lo que está ocurriendo. Y aquellos que tengan interés en la península de la Florida durante este fin de semana, que sepan, tanto residentes como turistas, que van a estar encontrando condiciones muy deterioradas y el riesgo, obviamente, de inundaciones en lo que es el extremo sur de la Florida. Y como siempre lo decimos, la preparación ante todo. Gracias, Carlos. Definitivamente.